Revivamos la magia de ser niños Porque los niños ven la vida con emoción Sus días están llenos de diversión Nunca olvidemos el espíritu de ser niños Y disfrutemos en familia la alegría que nos transmiten los pequeños de la casa Felicidades a todos los niños Les desea Canal 6 Internacional